Aleluya, gracias Jesús, Aleluya Señor, tu gloria, Aleluya Señor, Moisés te dijo si no vas tú, si tu gloria no va a estar con nosotros, no vamos, Aleluya Señor, reconocemos esa misma gran necesidad que tenemos de ti, queremos tu gloria, queremos tu gloria, queremos tu gloria Señor mío Aleluya necesitamos de tu poder, tu fortaleza, tu fuerza obrando en nosotros, Aleluya Señor te damos gracias, gracias Señor por tu presencia, tu poder obrando, moviendo aquí Señor mío Aleluya estamos agradecidos, estamos agradecidos, estamos agradecidos Señor, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, Aleluya, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios Así en ese mismo espíritu, esa misma unción que está aquí, vamos a entrar en lo que Dios desea hablarnos ahora, Aleluya Yo siento un espíritu de adoración, de alabanza aquí y yo creo que se va a seguir un poquito, pero más bien quiero entrar en lo que es la palabra Y después vamos a seguir alabando, adorando un poquito más, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Padre mío te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo Por todo lo que tú harás, aún aquí en este servicio, Señor yo pido que tú me das las palabras para hablar Señor, Aleluya, Señor que no sean palabras vacías Señor, Señor un pido que tú me unjes, que unjes los oidores, Padre mío, que pueden recibir la palabra, que cae esa semilla en tierra preparada Que produzca mucho fruto Señor mío, te doy gracias por tu Espíritu Santo, tu presencia moviendo aquí, Aleluya, gracias Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén, Aleluya, muchas gracias Dios les bendiga, somos muy bendecidos tener el grupo de alabanza que Dios nos ha dado aquí Aleluya, Gloria a Dios En recibiendo la palabra, esa unción, saben que ustedes son ungidos para oír la palabra, hay una unción Y nosotros podemos ser sensible a eso y fluir con eso o lo podemos rechazar y cerrar como lo que estaban diciendo de la adoración Nosotros podemos llegar, cantar, hasta levantar nuestras manos pero nuestro corazón no está metido en eso de adorar a Dios De estar agradecido que Él fue a la cruz, Jesucristo fue a la cruz, recibió 39 latigazos, le pusieron el corona de espinas Todo lo que sucedió en cualquier momento en todo ese proceso Él hubiera podido llamar 10 legiones de ángeles Pero dice la Biblia por el gozo que le estaba puesto por delante, Él sufrió la cruz Pusieron sobre Él ese cruz y empezó a caminar hasta que cayó bajo el peso Simón, Simón uno que andaba allí lo agarraron y Él terminó de llevar la cruz de Jesús Lo clavaron a ese cruz, lo pararon De los que estaban crucificados junto a Él también le estaban burlando Se estaban burlando de Él Los que estaban abajo A ver si eres cierto que eres el Hijo de Dios salte Podías salvar a otros a ver si puedes salvarte a ti mismo En cualquier momento en todo ese instante Él hubiera podido decir basta me voy a salir de aquí Pero por el gozo que estaba puesto por delante, Él sufrió la cruz Estaba viendo cada uno de nosotros, estaba viendo nosotros Y aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo nos amó y murió, tomó nuestro lugar Entonces cuando estamos en adoración es llevar el peso de lo que Él nos ha dado De lo que nos costó, lo que es el amor de Dios Aleluya necesitamos ser conscientes de eso en lo que es la adoración En la predicación también hay una unción de que nosotros podemos tomar Estamos tomando, estamos como que he estado en servicios donde casi siento como que En la congregación está jalando el cielo así como que están con tanta hambre y sed de Dios Están jalando y esa unción puede fluir Entonces en ese tiempo también sean sensibles de eso Tengan hambre porque Dios va a dar Los que tienen hambre y sed Dios los va a saciar Dice la Biblia, amén, gloria a Dios Aleluya, Dios es bueno Tengo un anuncio, es un anuncio un poquito de alegría y también de tristeza para para mí Nosotros vamos a Pastor Ana y yo nos vamos a ir a Safford, Arizona Vamos a estar apoyando a la iglesia ahí Pastor Robert en Safford nos invitó Hace tiempo hemos estado orando De hecho ya supimos desde antes Yo creo hace como unos dos meses o poquito más Pastor Ana me dijo Yo siento que Dios me está diciendo que vamos a ir a Safford Y yo le dije yo sé también lo he sentido en mi corazón Y a los cuantos semanas Pastor Robert nos habló Eso no le habíamos dicho a nadie Pero Pastor Robert nos habló, nos invitó Estuvimos orando y sabemos que es el plan de Dios Dios nos está llamando ahí vamos a ir Entonces pido sus oraciones en eso Entonces estamos contentos, alegres porque yo sé que es el plan de Dios Yo sé que vamos a hacer un gran trabajo, una gran obra allí Bajo la dirección de Pastor Robert Pero a la misma vez es algo de tristeza Porque aquí tenemos algunos años trabajando Ahora en la mañana vi a Miguel Un muchacho no sabe español Pero fue el coach, el entrenador en la mesa conmigo Cuando tomé lo que ahora viene siendo como Guerrero Santos 1 Antes se llamaba Starting the Way Empezando en el camino y estuve con él tomando esas clases Y ha sido todo un proceso de estar buscando gente que habla español Y estar lo que es el proceso de establecer esa iglesia desde antes de venir Yo sentí que Dios los iba a usar aquí para empezar una iglesia en español Y entonces llegamos y empezamos a trabajar Antes de COVID teníamos un grupo de como de unas 50 personas Nos juntábamos ahí en el South Hall Lo del COVID se bajó Volvimos a empezar ahí detrás de nuestra casa donde vivimos ahora Se juntaba 20 hasta 30 personas Y hasta que octubre de 2020 Pastor Robert nos dijo ya lanzan acá en el Arrowhead Entonces ahí en el campus de Arrowhead Ahí empezamos Fue creciendo Llegaba hasta arriba de 150 personas En ese tiempo Y en septiembre del año pasado venimos aquí Muchos de los ministerios ya están siendo establecidos Entonces todo ese trabajo, ese proceso me he encariñado con muchos de ustedes Y por el otro lado también es un momento de tristeza Las despedidas no siempre son tan agradables Pero estamos agradecidos con Dios Con cada uno de ustedes por el amor Que Dios ha puesto en nuestros corazones Y los de ustedes para nosotros Entonces les damos ese anuncio Pido sus oraciones Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas Allá para con nosotras Gracias mis hermanos Estamos en una En una serie de crecimiento garantizado Crecimiento garantizado Nos gustan las cosas garantizadas No queremos ir a ver si funciona Me voy a ir a gastar 20 mil dólares A comprar ese carro A ver si funciona Tal vez en Rusia En otros tiempos Antes de que se cayó La unión solvética A veces unos compraban carros Y no funcionaban Tenían problemas ahí Con su economía Y sus productos Pero queremos sobre lo garantizado Lo seguro Y todos queremos crecer Queremos ir en aumento Queremos estar aprendiendo Aprendiendo más en nuestros trabajos Queremos estar aprendiendo más en la iglesia Queremos estar acercándonos más con Dios Queremos que nuestro ministerio sea más fuerte Queremos estar ganando más dinero Progresando, creciendo Eso es el plan de Dios Eso es el plan de Dios para nosotros Entonces tenemos un hambre Un deseo de hacer eso Y queremos ir sobre lo garantizado Entonces un principio de crecimiento El amor es la atmósfera para un crecimiento garantizado El amor es la atmósfera para un crecimiento garantizado Donde hay una atmósfera de amor Podemos crecer más En un hogar los niños están creciendo Si hay mucho amor Si hay mucha protección Los niños van a sentir protegidos Van a crecer emocionalmente Todo más rectos Más sólidos Más firmes Más en una dirección apropiada Entre menos amor hay Han hecho estudios Un niño que sufre traumas Sube mucho lo que es No sé cómo se dice en español El cortisol Una hormona Que le hace olvidar ciertas cosas Para que esas traumas no le afecta tanto Entonces donde no hay amor Donde hay abuso Donde hay problemas Donde falta el amor Entre mamá y papá Etcétera Esos niños No florecen de la misma forma Que cuando tienen ese amor Y protección En todo su crecimiento Eso lo pudiéramos ver De muchas maneras Y en muchos ejemplos Pero Si vamos a tener Un crecimiento en nuestras vidas Una de las cosas principales Es que necesitamos crecer O estar En amor En 1 Corintios 14 Versículo 1 Que el amor Sea tu meta Más alta Que el amor Sea tu meta Más alta Es lo más importante De hecho llegaron a preguntar A Jesús ¿Cuáles son los mandamientos Más importantes? Ahora cuando Cristo vivía Él vivía bajo la ley Él estaba sujeto A las leyes Del Antiguo Testamento Todavía no era La era de gracia Todavía no era La era de la iglesia Hasta después De que él fue crucificado Resucitó De 50 días Después de la Pascua Este fue El día de Pentecostés Donde el Espíritu Santo Fue derramado En Hechos capítulo 2 Todo eso Es lo que entró La era de la iglesia La era de gracia También se llama Jesucristo No vivió en ese tiempo Él estaba bajo la ley Toda la gente Estaba pensando En las cosas de la ley Los mandamientos Cumplirlos Y todo eso Entonces le llegaron A preguntar ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Y él dijo Amarás Ahí viene el amor Amarás Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu alma Con toda tu mente Y con toda tu fuerza Amar a Dios Con todo lo que hay En nuestro ser Por eso Cuando estábamos En adoración La presencia de Dios Entró aquí Dios desea Tener comunión Con nosotros Mucho más De lo que nosotros Podemos Desearlo Con él Él siempre está Buscando Esperando Oportunidades Que nuestro corazón Se voltea Hacia él Que lo buscamos Que nos ablandamos Hacia el Espíritu Santo Y ahí entra Su presencia No tenemos Que estar Así en una reunión Ahí solo En su casa Hay muchas ocasiones Donde me ha tocado Estar ahí Buscando La presencia De Dios Y me entra Tan fuerte Que ni me puedo Quedar parado Ahí estoy tirado En el piso Recibiendo Tocado Por el Señor Dios Desea Tener una comunión Íntima Con nosotros Y ese amor De Dios Cuando nosotros Tenemos ese amor Hacia él Él entra Y toca nuestras vidas De esa forma Entonces Lo principal Es el amor Y Jesucristo Dijo Y el segundo Mandamiento Es semejante Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Esos son Los dos Mandamientos Más importantes De todo El Antiguo Testamento Entonces No nos sorprenda Aquí que diga Que el amor Sea nuestra Meta Más alta Que el amor Sea nuestra Meta Más alta Entonces vamos A ver un poquito De qué es Cómo debe ser Ese amor Cómo debe ser Eso La única manera Déjame cambiar Esto La única manera En que el amor Será nuestra Meta Más alta Es ser Intencional De que sea Nuestra meta Más alta O sea No podemos Nomás así Como ser pasivo Ok El amor Debe ser Mi meta Más alta Soy consciente De eso Pero no hacer Nada Cuántos saben Que la Biblia Dice que la fe Sin obras Es muerta Yo puedo Saber algo Y no ponerlo En práctica Yo puedo Saber ok La meta Más alta En mi vida Debe ser El amor Demostrar El amor Ese amor De Dios Es un amor Práctico Vamos a ver Un poquito Más De eso Adelante Pero Tiene que ser Tenemos que ser Intencionales Con esa meta De De caminar En amor Mostrar el amor De Dios Hay diferentes Tipos de amor Pero el amor Que se refiere Aquí Es el amor Agape El amor De Dios Es un amor Que no Que no es Como en el El amor Que hay en el mundo Hay muchos Diferentes tipos De amor Y a veces Podemos Confundirnos Yo puedo Decir Este En inglés Lo usamos Un poquito Más A veces Yo amo Esto Amo El otro Este Pero no Referimos Un amor Como lo que Dios Lo que es El amor De Dios De hecho Hay diferentes Palabras En el griego Que están Traducidos Como amor Este Está Un Un amor Lo que Es entre Un esposo Y una esposa Un amor Este Sexual Que a veces En el mundo Aquí lo hablan Así como Si eso Fuera Amor Y podemos Confundir De que Ese sea El amor Que la Biblia Está describiendo O incluye Eso Cuando habla Del amor Agape Y no Realmente Es otra Cosa Hay otro Amor Que se En el griego Es Fileo Ese es un Amor Fraternal Un amor Entre amigos Un amor Entre Este Cuando tú Estás Supliendo Lo que yo Necesito Este Me gusta El compañerismo Contigo Me gusta Como te Portas Conmigo Pasamos Un tiempo Muy suave Juntos Ese es un Amor Fraternal Puede ser Entre hermanos Entre amigos Está Entre novios O el En el matrimonio También Pero eso Tampoco Se refiere Aquí Lo que es El amor Agape Porque Ese amor No es Incondicional Ese amor Está basado En los Emociones Que está Reciplicando Entre nosotros Cuando tú Me haces algo Bonito Me haces sentir Bien Y yo te hago Algo bonito También O a veces Porque yo Quiero que tú Me hagas algo Bonito Yo te voy Haciendo Cosas Bonitos Dos Tres Veces Hasta que Te nace Hacerme Algo Bonito A mí Ese es el Amor Fileo No es un Amor Incondicional Cuando dice Que aún Siendo Pecadores Nosotros Aún siendo Pecadores Dios Mostró su Amor Para con Nosotros Que aún Siendo Pecadores Cristo Murió Por nosotros Es un Amor Incondicional Es un Amor Si tú Te estás Portando Bien Conmigo O portando Mal Conmigo Yo de Todo Modo Te voy Amar Te voy A seguir Amando Te voy A seguir Amando Porque es Eso Porque el Amor De Dios Está En mi Corazón Ya me Estoy Adelantando Un Poquito Gloria a Dios Este es un Sermón Que me Este es un Sermón Que me Gusta Mucho Porque habla De Una de Las cosas Esenciales De lo Que es Vivir Una Vida Cristiana Efectiva Porque El Mundo Están Buscando El Amor Están Buscando A Dios Pero No Saben No Saben Expresarlo No Entienden Exactamente Que es El Vacío Que Tienen Que Es Lo Que Están Buscando Pero Es Dios Que Están Buscando Y Dios Es Amor Y van A Conocer A Dios Van A Conocer El Amor De Dios A Través De Los Sacrificios Que Nosotros Hacemos Sobre Todo O sea Donde Brilla Más Hacia Los Que No Son Amables Hacia 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 Haciendo Haciendo Hacer Hacer Daño Este Cuando Esas Las Oportunidades Más Grandes Que Nosotros Tenemos En En Ese Caminar En Esta Vida Demostrar El Amor De Dios Porque Hasta Jesucristo Mismo Lo Dijo Los Publicanos Aman A Los Que Les Aman A Ellos Pero Yo Les Digo Ama A Sus Enemigos Ama A Los Que Les Maltrata Ahí Es Donde Se Va A Brillar El Amor De Dios Ahí Es Donde La Gente Nos Va A Reconocer Más La Ellos La Gente Afuera Sabrán Que Nosotros Somos Los Disípulos De Jesucristo Porque Tenemos Amor Los Unos Por Los Otros Estamos Dispuestos A Perdonar A Ver Cuántos De Ustedes Ya Están Perfectos Yo Soy El Único No No Se Cree Estoy Jugando Todavía Me Falta Mucho Aquí Está Ana Para Decir Ah No Este Entonces Qué Quiere Dicir Eso Que Si Tenemos Una Relación Cercana Yo Con Cualquier De Ustedes O Ustedes Entre Ustedes Mismos Se Van A Tener Que Perdonar Aunque Otra Vez Se Van A Ofenderse Y Cosas Así Entonces Dios Está Diciendo Síguense Unidos Un Compromiso De Seguir Unidos De Perdonar De Seguir En Amor No Importa Cuál Es El Comportamiento De Cada Uno De Nosotros Gloria a Dios El El Punto Número Dos Hacer Del Amor Nuestra Meta Más Alta Es Elegir Hacer Dios De Dios Nuestra Meta Más Alta Primero De Juan 4 7 Y 8 Queridos Amigos Seguimos Amándonos Unos A Otros Porque El Amor Viene De Dios Todo El Que Ama Es Un Hijo De Dios Y Conoce A Dios Pero El Que No Ama No Conoce A Dios Porque Dios Es Amor Entonces Cuando Hacemos Que Dios Sea La Meta Más Alta De Nuestras Didas Es Donde Nosotros Vamos A Caminar En Amor Porque Dios Es Amor Este También En Ese Mismo El Mismo Contexto Del Pasaje Que Acabamos De Leer Dijo Es Imposible Amar Decimos Que Amamos A Dios Pero Si No Amamos A Nuestro Prójimo Este Somos Mentirosos Porque Como Podemos Decir Que Amo A Dios Que No Miro Y Aborrezco A Mi Hermano Que Si Miro Que Si Veo Este Entonces Si Estamos Caminando Con Dios Ese Va A Ser Nuestra Meta Nuestra Meta Más Alta Va A Ser Amor Porque En Si Dios Es Amor Hacer Del Amor Nuestra Meta Más Alta Es Eligir Ser Como Cristo Ser Como Cristo De 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 Efesios 5 1 Dice Por Lo Tanto Imiten A Dios En Todo Lo Que Hagan Porque Ustedes Son Sus Hijos Queridos Viven Vivan Una Vida Llena De Amor Siguiendo El Ejemplo De Cristo Él Nos Ama Y Se Ofreció A Sí Mismo Como Sacrificio Por Nosotros Como Aroma A A Dios Por Lo Tanto Imiten A Dios En Todo Lo Que Hagan Como Hijos Amados Dice Una Traducción Debemos Ser Imitadores De Dios Entonces Nomás Podríamos Leer Todos Todos Los Evangelios Y Podríamos Ver Cómo Cristo Amaba Cómo Cómo Cristo Actuaba Con la Gente Cómo Trabajaba Con Ellos Y Y Ejemplo Que Tenemos Aquí Es Donde Cristo Fue Había Enseñado Más Bien Uno Tiene Que Ver Todo El Contexto Se Los Voy A Pintar Está Jesucristo Su Primo Está En La Cárcel Dios Lo Tiene Por Otro Rumbo Haciendo Otras Cosas Su Primo Amado El Que Vino Por Delante Juan El Bautista Anunciando La Venida De Jesucristo Estaba Bautizando La Gente Enseñando Arrepentimiento Cristo Fue Bautizado Por Él Él Fue El Primero Que Dijo He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Ahí Estaba El Bautizando Y Luego Sale He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Caray Es Mi Primo Levántate Es Mi Primo Es Mi Primo Mi Primo Es El Cordero De Dios Y Ahí Está Como Que Wow Entonces Tenían Una Relación Cercano Me Imagino Que En ese Momento Tal vez Juan El Bautista Le Dijo A Jesús Jesús Tú Eres El Hijo De Dios Y No Me Dijiste Nada ¿Te Acuerdas Que Jugábamos Israelitas Egipcios Y Tú Te Hacías Como Si Fueras Dios Y Tirabas Todos Los Egipcios Dijo No Estabas Jugando ¿Verdad? Primo ¿Te Acuerdas Aquella Vez Que Íbamos A La Sinagoga De Que Te Empujé A Lodo Perdóname Recibió Revelación En Ese Momento Entonces Tenían Una Relación Cercana Jesús Sabe Que Él Está En La Cárcel Dios Lo Tenía Enfocado En Otras Áreas Haciendo Otras Cosas Juan El Bautista Empieza A Cuestionar Hasta Manda Decir Tú Eres El Que Había De Venir O Esperamos A Otro Ve Diga Juan Lo Que Miran Y Lo Que Ven Los Sordos Escuchan Los Ciegos Están Viendo Los Muertos Están Resucitados Bienaventurado El Que No Está Ofendido Conmigo Dijo Jesús Al Poco Tiempo Es Cuando Matan A Juan El Bautista Ahora Dice La Biblia Que Ellos Estaban Ahí Sirviendo La Gente Que Venían E Iban Tomaron El Cuerpo De Juan El Bautista Lo Enterraron Que Estaban Tan Ocupados Dice La Biblia Que Ni Tiempo Tenían Para Comer Ni Tiempo Tenían Para Comer Entonces Se Suben A Un Barco Jesús Dije Y También Los Disípulos De Juan Dijo Vamos A Otro Lado Del Mar Y Vamos A Descansar Se Suben Al Barco Y Empiezan A Ir A Otro Lado Del Mar Desiértico Donde No Había Nada Para Que Pudieran Descansar La Gente Se Da Cuenta Donde Iba Ahora Imagina Cómo Iba Jesús Ya De Por Si Bien Cansado Se Suben El Barco Van A Otro Lado La Gente Se Dieron Cuenta Y Cuando Llegan Ahí Está Una Multitud Esperándolo Ahí En Dicho Sáquense De Aquí Déjenme En Paz Pero No Dice La Biblia Que Jesús Sentió Compasión Por Ellos Porque Estaban Como Ovejas Sin Pastor Se Bajó Del Barco Y Les Empezó A Enseñar Y Y Un Ratito Si Nos Les Enseñó Toda La Tarde Y Después De Haberles Enseñado Toda La Tarde Los Mismos Discípulos Que No Habían Tenido Tiempo De Comer Allá Cruzaron El Mar Llegaron Aquí Ahí Están Con Jesús Escuchándola Enseñar Todo Ese Tiempo Empiezan A Decirle Jesús Tenemos Hambre Y Me Imagino Que La Gente También Mándeles A Que Coman Y Jesús Que Dijo Dales De Comer Ustedes Dales De Comer Ustedes Y Ellos De Donde Como Tomó Lo Poquito Que Tenían Y Lo Empezó A Repartir Da Entender Esa Escritura Da Entender Como Que Lo Siguió Repartiendo Siguió Repartiendo Entonces Ahí Fue Dando Y Repartiendo Y Dando Y Repartiendo Los Disípulos Sirviendo A La Gente Hasta Que Más De Cinco Mil Hombres Habían Comido Sin Tomar Sin Contar Las Mujeres Y Niños Quien Sabe Cuánta Gente Era Pero Mucho Más De Cinco Mil Todo Eso Estaba Haciendo Como Es El Amor De Cristo Sigue Dando Sigue Esforzando Sigue Buscando Y Cuando Llegamos A Los Límites Y Vamos A Ser Imitadores De Dios Cuando Llegamos A Nuestros Límites Naturales Tenemos Que Entrar En Lo Sobrenatural En Nuestra Fe Y Seguir Dando Donde No Había Recursos Naturales Pero Seguimos Dando A La Gente Desde Lo Espiritual Porque Servimos A Un Dios De Milagros Que Sigue Supliando Si Nosotros Estamos Dispuestos De Seguir Dando Y Jesús Siguió Dando Y Dando Y Tantos Comieron Tantos Recibieron Porque Estaban Dispuestos Él Estaba Dispuesto A Así Dar Entonces Podríamos Ver Todas Las Áreas De Nuestra Vida Nosotros Como Cristianos A veces No Entendemos Yo Creo Cuando Llegamos Al Cielo Vamos A Tener Lágrimas La Biblia Dice Que Limpiará Nuestras Lágrimas Yo Creo Vamos A Tener Lágrimas Vamos A Llorar Y Yo Creo En Parte Porque Nos Vamos A Dar Cuenta Cuánto Tuvimos Aquí Y Que Tan Poquito Usamos Donde Nos Quedamos Atorado Nomás Viendo El Mundo Natural Y No Entendiendo Todos Los Recursos Que Jesucristo Ganó Por Nosotros No Podemos Enfrentar Ninguna Situación Ni Nada No Podemos Encontrar Nada Donde Nosotros No Tenemos La Victoria Sobre Esa Situación Así Es Si Llegó A un Asunto Que No Sé Qué Hacer La Biblia Dice Que Tenemos Un Espíritu De Revelación Y Conocimiento En Cristo Jesús Verdad Este Si Llegó A los Límites De Mis Fuerzas Físicas O Mi Tiempo Necesito Más Tiempo En El Día Para Lograr Hacer Yo Puedo Orar Dios Hace Que Las Cosas Se Hacen Más Pronto Más Rápido Y Se Cumple Es Algo Que Yo Aprendí Aquí Una Iglesia Donde Tenemos Mucho Trabajo Y Nos Ponen A Trabajar Mucho Y Tenemos Que Orar Señor Ayúdame A Cumplirlo Todo Pastor Christy La Esposa De Pastor Armando Me Estuvo Enseñando No No Tú No Puedes Planear Tu Día Conforme A Las Horas Que Tienes Estás Tomando Lo Natural Para Gobernar Lo Espiritual Dijo Si no Funciona Tú Tienes Que Ver En Lo Espiritual Que Es Lo Que Necesitas Hacer Y Pedirle A Dios Que Suple El Tiempo Que Todas Las Cosas Sucede Y Procede Para Que Logras Lo Que Necesitas Hacer Entonces No Importa El Área Que Queremos Ver Dios Ha Suplido Lo Que Necesitamos Y Ha Derramado Su Amor En Nuestro Corazón Esos Romanos Parece Que Romanos 5 5 Algunas De Las Otras Escrituras Los Voy A Brincar Porque Se Nos Está Acabando El Tiempo En Bueno Nos Parece Que Es Romanos 5 5 Que El Amor De Dios Ha Sido Derramado En Nuestro Corazón La Esperanza No Avergüenza Andela Ahí Está Y Esa Esperanza No Acabará En Desolución Pues Sabemos Con Cuánta Ternura Nos Ama Dios Porque Nos Ha Dado El Espíritu Santo Para Llenar Nuestro Corazón De Su Amor Ok Estaba Hablando De Los Diferentes Tipos De Amor Uno De Los Tipos De Amor Es El Amor Agape Es El Amor De Dios Es Un Amor Incondicional Y El Amor De Dios Está Derramado En Nuestro Corazón O sea Tenemos Un Amor Sobrenatural Un Amor Que Sobre Pasa Nuestra Habilidad Física De Seguir Amando Que Nos Ayuda Nos Impulsa A Cuál Sea La Situación No Importa Cuál Sea Los Obstáculos No Importa Cómo Se Han Portado Ellos Conmigo Este Uno De Los Salvaciones Más Sobresalientes Que Yo He Visto Conozco Es Donde Había Una Persona O A veces Hasta Más De Uno Que Estaban Muy Portándose Muy Bien Con Hasta En Rusia En Los Los Años De Que Perseguían A Los Cristianos Me Imagino Que Van A Seguir Saliendo Testimonios Así De La China Donde También Persiguen A Los Cristianos Pero Donde En Situaciones Donde Estaban Siendo Muy Maltratados Pero Seguían En Amor Seguían Amando A Sus Perseguidores A Los Que Les Estaban Haciendo Pasar Por Tortura Y Situaciones Dolorosos Y Difíciles Y Seguía Con Ese Amor Yo Te Amo Jesucristo Te Ama Son Donde Personas Al Ver Eso Al Ver Que Era Un Amor Inagotable Inagotable No No Importa Lo Que Les Hacía Seguían Amando Esas Personas Se Quebraban Yo Quiero Ese Amor Yo Quiero Eso Lo Que Tú Tienes A veces Nosotros Estamos En La Tienda O Lo Que Sea Y Estamos Quejando De No Pues Fulano Me Hizo Esto Y Zutano O En El Trabajo Estamos Quejando De Otros Trabajadores Y No Estamos Reflejando El Amor De Dios En Todas Estas Situaciones Y Después Sale La Oportunidad De Evangelizar A Esa Persona Y Les Decimos Sabes Que Tú Necesitas A Jesucristo Tengo Jesucristo En Mi Corazón Y A veces En Ese Momento Dicen No Yo No Quiero Lo Que Tú Tienes Yo He Visto Como Tú Hablas El Jefe Yo He Visto Como Tú Hablas El Otro Que Nos Da Lata Aquí En El Trabajo Porque No Dimos Un Testimonio Bueno De Lo Que Es El Amor De Dios Entonces Cuando Estamos Caminando En Ese Amor Demostrando El Amor De Dios Es Un Amor Inagotable Es Un Amor Incondicional Y Es Un Amor Realmente Es Un Amor Todopoderoso Dice La Biblia Que El Todo Lo Puede Porque Dios Es Amor Una Sola Cosa Quiero Decir Ya Para Terminar Voy Invitar Que Vengan El Grupo De Alabanza Ese Amor De Dios No Está Basado En Nuestros Sentimientos Nosotros Somos Seres De Tres Partes Somos Espíritu Alma Y Cuerpo Yo Soy Espíritu Yo Soy Nacido De Nuevo El Espíritu De Dios Mora En Mi Yo Soy Un Espíritu Mi Cuerpo Solamente Es Una Casa Terrenal Eso Va Acabar Pero Yo Voy A Seguir Mi Espíritu Mi Alma Mi Alma Se Trata De Mi Voluntad Mis Emociones También Va A Seguir Con Mi Espíritu Mi Cuerpo Es Lo Que Se Va Acabar Pero Mi Espíritu Nacido De Nuevo Ya Tiene La ADN De Dios Ya Tiene El Amor De Dios Ya Tiene Todo Lo Que Dios Dice De Mi Ya Existe Allí En Mi Espíritu Eso Soy Soy Yo Así Desde Esa Perspectiva En Ese Lugar Yo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Yo Soy Limpio Soy Justificado Por La Sangre De Cristo Y Todas Las Demás Progresas Que Podría Decir Ahí Están Y Estamos Llenos Del Espíritu Santo Pero Nuestra Alma Eso Ya Nos Pertenece A Nosotros Manejar Gobernar Nuestros Pensamientos Renovar Nuestra Mente Es Nuestra Mente Nuestra Voluntad Y Nuestras Emociones Eso No Somos Nosotros Yo No Soy Mis Emociones Mis Emociones Es Una Herramienta Que Yo Puedo Usar Que Lo Usa Mi Espíritu Debe Estar En Control De Eso Entonces O Yo Mi Espíritu Voy Estar En Control De Mi Mente Mi Voluntad Mis Emociones O Lo Voy A Prestar Para El Pecado O Estoy En Control Yo O El Pecado Toma Control Entonces Renovando Nuestra Mente Tomando Control De Eso Es Donde Vamos A Cumplir Lo Que Dios Quiere De Nosotros Entonces Yo De Mi Espíritu Tengo Ese Amor De Mi Espíritu Debo Tomar Control De Mis Emociones Entonces Mis Emociones En El Como En El Mundo Sienten O Piensan Del Amor Es Emocional Entonces El Amor De Dios No Está Basado En Los Emociones El Amor De Dios Amamos A Pesar De Nuestros Emociones A Pesar De Nuestros Sentimientos A Pesar De Nuestros Deseos A Pesar De Lo Que Podemos Pensar Si Dios Dice Que Su Amor Está En Mi Corazón Yo Escojo Amar Y Yo Voy a Seguir Dando Voy a Amar A Esas Personas A Pesar De Lo Que Pienso A Pesar De Lo Que Siento A Pesar De Lo Que Deseo Yo Voy a Hacer Lo Que Dios Quiere Y Lo Que Pasa Estoy Tomando De Mi Espíritu Yo Estoy Tomando Control De Mis Emociones No Me Vas A Gobernar Estoy Tomando Control De Mi Mente No Me Vas A Gobernar De Mi Voluntad No Me Vas A Gobernar Yo Voy A Hacer Lo Que Dios Quiere Yo Voy A Seguir Amando Cuando Tomamos Esa Decisión Y Empezamos A Tomar Esos Pasos Ahí Es Donde Ese Amor Empieza A Salir A Fluir De Nosotros Empieza A Tocar Las Vidas Los Corazones De Las Personas Empieza A Ser Fácil Llegamos A La Casa Todo Enojado Con El Vecino Y Dios Nos Pone De Que Hágales Prepárales Unas Galletas Entonces Ahí Estamos Haciéndoles Unas Galletas Yo No Sé Señor Porque Me Está Haciendo Que Haga Galletas A Ellos Tú Ves Cómo Se Han Portado Conmigo Pero En Eso Ese Acto De Obediencia Estamos Sometidos A Dios Estamos Resistiendo Al Diablo Empieza A Salir Ese El Amor De Dios Bueno Está Señor Está Bien Señor Tú Me Has Dicho Yo Lo Voy A Hacer Y Preparamos Las Galletas Están En El Horno Y Dios Ahora Ore Por Ellos Señor Orar Por Ellos Mira Lo Que Me Han Hecho Entonces Ok Señor Voy A orar Por Ellos Al Rato Las Galletas Están Listos Ya Sentimos Una Unción Está Ese O sea Ya Vencimos Eso Ya Los Llegamos A Perdonar Les Preparamos Algo Bueno Los Llevamos Se Los Damos Está La Oportunidad A veces Esos son Citas Divinas Donde Dios Los Tiene Listos Estaba Un Predicador Vio Alguien En La Calle Que Había Portado Muy Mal Con Él Por Mucho Tiempo Y Él Los Vio En La Calle Dentro De Si Sentía Los Y Seguí Caminando Hacia Ellos Y Parecía Que Ellos Iban A Cruzar La Calle Entonces Fue Corriendo Con Ellos Cómo Están Dios Les Bendiga Yo Les Amo Hay Algo Que Yo Puedo Hacer Por Ustedes Si Llegan A Necesitar Algo Cuentan Conmigo Yo Les Apoyo En Lo Que Necesitan Dijeron Ahí Mismo Empezaron A Llorar Ore Por Nos Nos Hemos Estado Portando Mal Y Tú Bien Lo Sabes Queremos Cambiar Entonces Ellos Pudieron Arrepentir Fueron Tocados Por El Amor De Dios Nomás Porque Él Los Buscó Llegó Donde Estaban Cuando Los Vio En La calle Cuando Sus Emociones Le Estaban Diciendo Evítalos Evítalos Pero Nomás Por Tomar Ese Paso Buscarlos Tocarlos Ellos Recibieron Ese Amor De Dios Recibieron Oración Perdonaron Pudieron Caminar Bien Con El Señor Vamos A ponernos De Pie Ahorita Ese Unción De Adorar Aquí Está Todavía Vamos A tomar Un Tiempo De Adorar A Dios Decirle Señor Tú Estás En Primer Lugar En Mi Vida Yo Escojo Amar Yo Escojo Adorarte Alabarte A ti Tenemos Oportunidades Aquí En esta Vida Que Solamente Son De Aquí Después De Que Llegamos Al Cielo Nunca Jamás Por Toda La Eternidad Vamos A Tener Las Oportunidades Que Tenemos Aquí Ahorita Que En Medio De Las Pruebas En Medio De Situaciones Que No Entendemos En Medio De Situaciones Donde La Gente Nos Está Maltratando La Gente Nos Está Haciendo Daño De Adorar A Dios De Adorar A Dios A Través De Esas Problemas A Través De Esa Adversidad Aleluya Entonces Vamos A hacer Esa Decisión Señor Yo Voy Amar No Importa Lo Que Pasa No Importa Como Lo Que Haga La Gente Conmigo Señor Yo Voy Amar Yo Decido Hago Una Decisión Un Compromiso Ahorita Mismo De Que El Amor Sea Y No Importa Lo Que Pasa Yo Voy A Perdonar Voy A Caminar En Unidad Voy A Seguir Amando A La Gente No Importa Lo Que Lo Que Sea Lo Que Pasa Si Eso Es Tu Corazón Dígalo A Dios Dígale Señor Yo Te Amo Yo Hago El Amor Que Sea La Meta Más Alta De Mi Vida Si Tú No Conoces A Jesucristo Nunca Lo Has Exaptado En Tu Corazón Ese Amor Realmente No Existe En Tu Vida Quiero Hacer Una Oración Quiero Invitarles A Que Hagan Esa Oración Conmigo Si Si Eso Eres Tú Todos Los Que Quieren Hacer Eso Quiero Que Levanta La Mano Voy A Orar Quiero Hacer Una Oración Especial Por Ustedes El Amor De Dios Puede Ser Derramado En Su Corazón Que Le Da Esa Fuerza Sobrenatural Para Seguir Amando Enfrente Todo Tipo De Adversidad Aleluya Gloria a Dios Hay Gente Aquí Para Orar Todos Los Cosa Pueden Pasar Aquí Enfrente Voy A Hacer Una Oración También Por Los Que Están En Los Redes Sociales Vamos A Hacer Una Oración De Recibir A Cristo Si Tú Puedes Hacer Esa Oración De Todo Corazón Dígalo En Voz Alta Aleluya Diga Señor Jesús Te Doy Mi Vida Yo Pido Que Tú Me Perdones De Todos Mis Pecados Límpiame De Como Tú Dice Tu Vida Por Mí Yo También Te Doy Mi Vida Yo Quiero Ese Amor Que Este En Mi Corazón Te Doy Gracias Por Tu Perdón Aleluya Pido Que Tú Me Llenas De Tu Espíritu Santo Y De Tu Amor Te Doy Gracias Señor Yo He Nacido De Nuevo Gracias Jesús Si Tú Hiciste Esa Oración Por Primera Vez Has Aceptado A Cristo En Tu Corazón Ya Eres Salvo Queremos Estar En Contacto Con Ustedes Si Por Las Redes Sociales Han Hecho Esa Oración Haga Algo En Los Comentarios Para Que Podemos Estar En Contacto Con Ustedes Para Ayudarles A Ver Qué Es Lo Que Tienen Para Caminar En Todo Lo Que Dios Pedir En Unos Minutos Aleluya Gracias Jesús